La sexta edición del Festival de los Asados llegó a Arteaga y fue este fin de semana donde los amantes de la gastronomía pudieron disfrutar de todo tipo de asados y otros anteojitos representativos de este pueblo mágico. El evento, realizado frente a la Presidencia Municipal de Arteaga y que da la oportunidad a las cocineras tradicionales de revalorar la importancia de la cocina regional, no se hubiera podido realizar sin el apoyo y lucha incansable de Jesús Salas, comunicólogo y promotor cultural que impulsó esta lucha. Él, pues fue un sueño de él, preservar la cocina tradicional, de hecho, él fue el que nos organizó, nosotros somos pioneras, somos el primer grupo de cocineras tradicionales que Jesús Salas fundó y siempre trabajamos muy de la mano con él y pues sí nos hace falta. Fue así que en el evento se podían apreciar imágenes de Jesús Salas, quien desgraciadamente falleció por una enfermedad en septiembre del 2022, pero fueron los mensajes y palabras de cariño las que recordaron la labor de Jesús Salas en el Festival de los Asados. Mira, nosotros lo recordamos con mucho cariño, él fue el que nos sacó de nuestra área de confort, de nuestra casa, nos invitó con este proyecto de cocineras tradicionales de compartir con ustedes la tradición de nuestros hogares. Entonces, la verdad es que lo queremos y lo extrañamos porque no sabes cómo nos apoyaba y nos daba difusión y bueno, su sonrisa, su apapacho era para que saliéramos adelante y estamos aquí por él. En el evento, los asistentes pudieron disfrutar de platos de asado a precios accesibles para todo público que oscilaban entre los 40 y 100 pesos, ofreciendo no solo asados, sino una gran variedad de antojitos, entre los que destacaron chiles rellenos, arroz blanco y rojo, enchiladas gorditas y otros antojitos mexicanos preparados por más de una decena de cocineras, así como aguas frescas de frutas naturales y dulces regionales. Informó para Enlace 13, Ariane Esquivel. Enlace 13, Ariane Esquivel.